Chanel Rosa Chupani atribuyó los fallecimientos al incremento de los casos de embarazo en adolescentes, pero reconoce que un gran número de las muertes son prevenibles. Calificó la mortalidad infantil como una tragedia que preocupa a todas las autoridades. Y es que lo que va de año, más de 2.000 recién nacidos han fallecido, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. La construcción no ha incidido de forma directa, porque había antes de esta intervención completa, como ustedes saben también, había un aumento importante de la mortalidad neonatal. Y lo que los especialistas señalan en estos tiempos es que la han señalado, no solamente en el tiempo de intervención, han señalado que el hecho de que haya tantos nacimientos prematuros ha incidido también en esa, que no es una justificación en ningún caso. En otro orden dijo que no hay fecha establecida para la entrega del Hospital Padre Villini, el cual volverá a funcionar cuando no represente ningún peligro. Nosotros no tenemos, de parte de los ISOES, un tiempo donde ellos no han dicho o no puedan decir cuándo no pueden entregar el nuevo hospital. El hospital se entregará cuando no constituya un peligro para la población que lo visite y para los trabajadores y trabajadoras del mes. Rosa Chupani habló de estos temas antes de realizar un recorrido por la Estación Depuradora de Aguas Residuales del río Osama, que construye la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Evitamos que nuestra gente que vive en los sectores más marginados, básicamente los del río Osama e Isabela, en la parte norte de la ciudad y en el municipio de Santo Domingo Norte, entonces dejarán de enfermarse. La obra tiene un costo de 110 millones de dólares y beneficiará a 450 mil personas. Tania Nibar, Informativos de Leantillas.